No lo sé Rick, me parece falso, solo dame un minuto, ok Empecé en la X1 y voy pa' la X9, ey El dinero se mueve, no me hablan de cero, aguacero me llueve, ey La leyenda no muere, me he visto de verde con todos los papeles Servicio VIP en todos los hoteles, el consumo premium pidiendo costeles Y estamos en ley, eso es lo que les duele, tu grasa me la llevo con saca todo El canito mató, el mío en la pepa no se percató, que el canito mató Yo soy de los míos y los míos son míos, no pido prestado si me meto en un lío Roncando de gantes, los notos lucidos, dicen que la rompe, termino en partido Yo soy un león, vivo en el calentón, activo la moza y dame un apretón Tu chisí son feca con flow de ratón, cacharme en la güira loco se lleva un tapón No, 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 no veo, no, no William, Cazzo, no, 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 no Una de cosas a mí 枕,iver travail El Olimpo El Olimpo B B B Gracias.